Pues buenas tardes a todos, soy Traxun, ser bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy vamos a hacer un vídeo un poco distinto comentando un fenómeno que... A ver, no es que no supiera que existía, pero no me imaginaba que se hacía, más bien Y es que en los juegos de Paradox la gente hace speedruns para formar países En plan, hay récord de a ver quién es el que más rápido forma Alemania en el Victoria 2, por ejemplo Y hoy vamos a echar un vistazo a los récords que hay del EU4 Y además aprovechando que recientemente ha sido el evento este de Gamestone Quick Que para los que no lo sepáis es como un evento benéfico en el que distintos speedrunners Para los que no sepáis lo que es un speedrun, ¿vale? Es básicamente conseguir un logro o completar un juego en el mínimo tiempo posible Hay distintas categorías, ahora veremos cuáles hay en el EU4 Pero por ejemplo, está la categoría en general de Any Percentage Que es como pasarte el juego lo más rápido posible con el mínimo de recursos posible O con lo que menos quieras Y hay distintas categorías, ¿no? En plan, pasarte el juego lo más rápido posible consiguiéndolo todo Que suelen ser cosas más locas, ¿no? Hay distintas categorías y eso ya es cada uno Compite un poco en la que quiera Normalmente, para ser muy bueno en los speedruns No solo tienes que ser bueno jugando Sino conocer mucho el código de los juegos Meterle muchísimas, muchísimas horas preparándolo, haciendo prácticas Un juego que está súper de moda hacer speedruns ahora es el Aedes Aquí lo tenéis, por ejemplo Que es un juego en plan, ¿cómo decirlo? Bueno, es un roguelike, un dungeon crawler también Que ya es un personaje y bueno, pues Te vas enfrentando a distintos desafíos y tal Y como veis hay distintos Hay distintas categorías, ¿no? Y bueno, pues el récord mundial Pues ahora mismo lo tiene un tío que se lo ha pasado en 6 minutos 29 segundos Luego el siguiente 6 minutos, 39 segundos Y así va la cosa, ¿no? En plan, hay distintas categorías Por ejemplo, podemos poner Con todas las armas, ¿no? ¿Quién es el que se ha pasado más rápido este juego? Con todas las armas Pues tenemos un tío que se lo ha pasado En cerca de 2 horas El juego, ¿vale? Con 3 armas Pues en 48 minutos Fresco Y hay cosas como más hardcore, ¿no? Un Zelda, por ejemplo Vamos a poner, por ejemplo ¿Cómo se llama? El del lobo, tío El Twilight Princess Creo que es El Twilight Princess Ya veréis aquí, por ejemplo El más rápido Son 2 horas Son casi 3 horas, ¿no? En plan, en any percentage Que es como lo más rápido que puedas Con los recursos que puedas Pero en cambio Si nos vamos al juego completo Seguro que es mucho más loco, ¿no? Ya son 6 horas y media O yo que sé Un Final Fantasy Vamos a poner el 8, por ejemplo Que es como muy famoso Los spin runs Del Final Fantasy VIII Pues en general Vemos que se lo completan Lo más rápido posible Ojo En 8% En 8 horas Y con todo Ya se van a hacer Que a 10 horas 12 horas, etcétera Y bueno, aquí También esta web La de speedrun.com Que es la que estamos viendo Es justamente Gente que sube su run O la enseña en O la enseña en Twitch Y cosas así Así que no necesariamente Están reflejadas aquí Todas las spin runs del mundo O las más rápidas Que se pueden haber dado Sino simplemente Pues la gente que decide Registrar en esta web Creo que es la más famosa Supongo que hay otras y tal Pero bueno A lo que nos Bueno, como veis Hay hasta el Europa No salís 3 Pero vamos a ver El Europa No salís 4 Y veis que hay Distintas categorías ¿Vale? Y son cosas Bastante hardcore La primera que estamos viendo Es la de tomar Los cores de Francia Hay un tío Que tardó 24 minutos En hacerlo Pero luego nos vamos Al top 3 O sea, entiendo Que esto es con Francia ¿No? Sí Tomar los cores De Francia Vuelta con Francia Pero luego ya nos vamos A 8 minutos 6 minutos y medio Y 3 minutos Un tío Desde darle al play En la partida De hecho aquí lo ha subido Vamos a echarle un vistazo A este vídeo Es literalmente El tío haciendo Un récord mundial En 3 minutos De conquistar Todos los cores De Francia Básicamente es Ganar la guerra A Inglaterra Rápidamente Si no me equivoco Dice que todavía No ha hecho Como la runa optimizada ¿No? En plan Es loco esto No sé si dependerá Si tener un inicio En plan Super clave También Vamos a acelerarlo Para darle como más O sea Porque no me quiero pegar Todo el vídeo Viendo esto Solo porque tengáis Una idea ¿No? Doble velocidad Entiendo que esto Es ganarle la guerra A Inglaterra Solo Ah What? Ah sí Porque está Luchando contra Portugal también Claro Aquí también Yo creo que es Un poco tramposo ¿No? Estoy pensando Justamente En los juegos De Paradox Porque dices No creo que sea No creo que sea tan importante El tiempo No creo que sea tan importante el tiempo Sino como O sea Creo que es Es más importante El menor tiempo de juego Recorrido dentro del juego Es decir La menor cantidad de meses Y de años Que puedan darse dentro del juego Que no el tiempo que tardase en hacer esto Porque vale El tío aquí está jugando a 4 de velocidad Que no le quito mérito El tío está jugando a 4 de velocidad Imagínate que el tío Que lo hace en 20 minutos Está jugando a 3 de velocidad ¿No? Entonces yo creo que aquí Como lo más Lo más Vale Y ya está Ahí lo ha sacado Yo creo que aquí Lo más destacado sería En plan Pues mira Yo te he conquistado los cores de Francia En 8 meses Y O lo ha hecho en Un año y 2 meses ¿No? Y que fuese un poco Esa la competición Supongo Por ejemplo Aquí el tío este Que lo ha hecho en 24 minutos Bueno También juega a 4 ¿No? O sea que también hay También habrá que ver habilidad Y tal Pero bueno Bueno vamos a ver más Más categorías que hay En el de Reu 4 El de un Kaiser No solo en el nombre Es el de Formar el Sacro Imperio Romano Esto me parece un desafío Interesante Que medir desde luego Porque si nos fijamos Pues formar El Sacro Imperio Romano En el menor tiempo posible Es bastante loco ¿No? Este tío tarda 40 minutos Jugando con Augusto Imagino También yo creo que igual Puedes abusar Ah no Está jugando con Con Francia Digo que igual Puedes abusar también Un poco Algunas versiones Del juego ¿No? En plan Sé que la de La 1.30 Tal cual salió Era muy muy fácil Formar el Sacro Imperio Romano Estaba súper roto Aquí avisan que es en la 1.20 O incluso antes De la 1.20 O sea que probablemente Se utilicen versiones Concretas del juego Para facilitar las cosas Pero ahí está Pero ahí está Es el año 65 Y ya ha pasado Casi todas las reformas Con Francia Esto claramente es O sea Esto estará Haciendo uso De algún exploit seguro Que es lo que hay O sea En los speedruns Salvo que fuera una Categoría en plan Formar el Sacro Imperio Romano Sin exploits Pero tampoco tendría Como mucha gracia eso ¿No? Yo creo que Que lo que mola Precisamente de los De este tipo de contenido Es ver exploits Y ver como abusan De las mecánicas Y tal ¿No? Pero bueno Y esta debería Formar el Sacro Imperio En breve Años 75 ¿No? ¿Cuánto hay cuatro minutos? Tío O sea Tú ya has cuantito cuatro minutos De partida Y formas el Sacro Imperio ¿Sabes? En plan ¿Y ahora qué haces? Pues ya tiras A la conquista mundial ¿No? Ahí está Renovato Imperio Pues nada Ha formado el Sacro Imperio En 40 minutos Conquista mundial Un tío que lo hace En 10 horas ¿Con quién? Con Francia Sin glitches Dice En la 1.20 La 1.20 Debía estar bastante bien Como versión Muchos errores Y todavía Y consigo conquistar el mundo Debajo de 10 horas Ha formado Prusia Me pregunto por qué Es un país que está equilibrado En 10 horas ¿Sabes? En una sesión de juego Tierra Austral ¿Este tío es español? No No, no Es danés O sea Como he dicho No es que haya muchísima participación Pero mola ver estas cosas ¿No? Formar el Sacro Imperio Otra vez Big Blue Blob Creo que este tío Ha creado las categorías Y ha dicho Me ha sacado el récord del mundo Big Blue Blob Me parece bastante hardcore Porque Tienes que conquistar Mogollón de territorio Con Francia En muy poco tiempo Y las coaliciones Y tienes que empezar Coaliciones Sí o sí Tío Hay unos logros Que son como Muy Muy extraños Tío Son como muy De Leu ¿No? En plan Que tiene que conquistar Toda Borgoña ahora Creo que es un buen cacho De Francia Pero conquiste Inglaterra Yo tenía entendido Que era Tomar Parte de Europa Igual es quizá Un número concreto De provincias No recuerdo lo mismo En que consistía El logro entonces Pensaba que era Pillar como territorio Por Europa A tener 100 provincias Coreadas En Europa Vale, vale, vale Normal que tire Por Por Francia Por Inglaterra Entonces Mucho más débil Antes de mantener El Sacro Imperio Un tío lo ha hecho En 4 minutos Lo ha hecho con Polonia Y todavía puede ser Mejorado ¿Cómo hace esto En 4 minutos Loco? No, claro Endeudando el país A muerte Y pillando una de tropas Que flipas Ah, realmente Es mantener el Sacro Imperio Están ocupadas Todas las Capital Todas las Provincias De los electores Que no le estoy Quitando mérito Pero Si que es cierto Que se podría hacer Al principio De la partida Ah Ah, se mantiene El Pudo Sacro Imperio En el Año En el 1446 Me ha parecido Loquísimo Tío Trade of Timur Muy loco Este logro También Es empezando Con Con un Heredero Persa Creo No lo sé Seguro Creo que Creo que Tiene que ser Un país de cultura Persa O bueno Por la zona Persia Y conquistar Como Media India Antes del año 1500 O 1550 En plan Es super Hardcore Puedes formar O sea Formar los mogoles Que es Uno de los mejores Países del juego Pero aún así Bastante Hardcore ¿Veis? Tiene como Media India Y tienes que jugar Como a saco Con las alianzas Y tal Este logro Es muy muy difícil El verdadero Viejo de Timur Me parece De los logros Más hardcore Pero bueno Esta es la idea Un poco ¿No? Lo hace en 4 horas Fijaros La cantidad De territorio Que tiene He empezado Con Afganistán 1535 Esta Creo que El límite 1550 O sea que Muy bien Descubrir América Mira esto Me parece Un desafío Interesante Tío Descubrir América En el menor Tiempo Posible Este tío Lo hace En la 1.7 En un minuto Vamos a ver Vamos a ver Lo hace Descubrir América En un minuto Versiones Y aún así Y aún así La caga En un clic Hay claro La guerra La guerra ¿Verdad? Fijo que esto Fijo que esto Ahora A día de hoy No se puede hacer Esto tal cual Que ha hecho Fijo que no se puede Hacer ahora Tío Seguro Seguro que esto Ahora no se puede Hacer Mejor lo que sea Se queda El territorio Bueno Es que Esperaba Que saltase Un logro O algo Pero supongo Que no era La cosa Mierda Y en Y en Percentage ¿Qué es esto Tío? Con los caballeros ¿Pero qué es esto Tío? Está cargando Una partida ¿Qué coño? ¿What? Pero esto es Esto es una Esto es mierda Esto es mierda ¿Qué es esto Tío? ¿Qué es esto? Morir lo más rápido Posible Y que ha muerto En 640 milisegundos Este es el logro Este es el récord mundial De morir lo más rápido Posible Tío No es un poco Random esto Pero bueno Está curioso Y hay distintas categorías Y en todos los juegos Y tal Así que si alguien Se quiere animar A competir Pues que le eche un vistazo Yo que sé Nada más chicos Espero que les resulte de interés Este vídeo Nos vemos en el próximo Chao 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 Gracias.